El diálogo entre el maestro y el alumno debe de estar más o menos como en un silencio, como en un vacío. Físicamente entendemos que una información o varios bits de cualquiera para poder hacer que transiten es mejor entre un vacío, porque si esta información está entre muchos rumores y mucho ruido, no penetra. Entonces el diálogo como forma de educación, hace años la gente hablaba del diálogo como la mejor forma de educación, no solamente se trata de que el maestro esté dando y dando y dando, sino que debe de ser un diálogo. O desde mi punto de vista, una forma más progresiva sería una co-creación, porque hoy es difícil, porque es la voz del maestro dentro del maestro, porque dentro de la cabeza del alumno están entrando muchísimas voces, no podrían creer cuántas asociaciones, asociaciones con la vida cotidiana afuera. Y estas asociaciones con la vida cotidiana afuera están llenas de falsedad. Entonces la voz de ustedes, ustedes piensan que solamente ustedes están hablando, pero al mismo tiempo, en la misma aula están hablando muchas voces diferentes. De hecho, yo creo que el proceso de educación no se relaciona muy bien con la cantidad de conocimiento, o no tiene mucha relación con la cantidad de conocimiento hoy. Entonces si yo tengo mucho conocimiento, no hay garantía de que yo lo pueda compartir con el alumno o se lo pueda dar al alumno, no, para nada. Pensé en una explosión, recordé hace unos momentos esta experiencia en secoya. Los secoyos son árboles que tienen dos mil hasta quinientos años, son increíbles. y tienen todos estos círculos al interior. Y yo pregunté cuando vi un secoya, ¿por qué no hacemos muchos secoyos? O sea, no hay tantos árboles de este tipo. Y me explicaron cómo el árbol secoya permite que... Ah, ok, se requieren de incendios para que nazcan árboles nuevos, porque sin incendios la semilla del secoya no se abre. Entonces toda la información del árbol secoya, o sea, desde el punto de vista genético, existe en la semilla del árbol, en la semilla del árbol secoya. Entonces la información, este ya es un estudiante, digamos. La semilla es un estudiante. Y el estudiante ya tiene información y no puede crecer o desarrollarse o brotar con este conocimiento sin un incendio. Entonces, no sé, requiere una temperatura de quinientos grados para que la semilla se abra para empezar a crear un árbol nuevo. Y yo pensé, quizás se relacione con nosotros también en el proceso de educación, porque no basta con dar información. Es necesario crear este fuego, esta lumbre, esta explosión. De algún modo, esto me llevó a pensar en el proceso, que el proceso de la educación debe de seguir el proceso de los diferentes eventos de actuación. Eventos constantes. Y la gente que participa en estos eventos, ellos van a aprender algo. Entonces, si yo les digo, no le hagas así, hazle asado, esto está bien, esto está mal, no, no funciona. Si ustedes van a lograr esta temperatura de quinientos o cinco mil grados, si ustedes van a lograr el evento, si ustedes participan en este evento, entonces la información va a penetrar por su piel, hacia su intelecto, hacia su subconsciente, hacia su corazón, todo va a entrar. Entonces, no basta con hablar, no basta con explicar. Como me dijo un día un director para la educación de maestros, me compartió estas palabras importantes. No es suficiente. Tiene que ser un ataque fuerte, una explosión, una explosión para nosotros. Y esto significa la creación de un evento, un evento muy fuerte. Y cuando los alumnos deben de participar en este evento. Como les dije, el conocimiento no es importante, lo importante es la creencia, la fe. Porque ustedes no se trata de tenerle confianza al maestro o creerle al maestro, sino confiar en el camino que uno elige, confiar en el sueño propio. Entonces, uno se dará las condiciones correctas para hablar. Si el actor no cree, el conocimiento no tiene sentido. O sea, no basta el agua para mandar un barco hacia su destino, como si mandáramos un mensaje a los alumnos. O sea, no se trata de conocimiento, sino de creencia, de fe, de convicción. Y esto es bien importante entender esto desde un principio y entender qué clase de alumnos que van a tener en 20 años. ¿Qué tipo de alumnos vamos a tener en 20 años? Si van a abrir un teatro de aquí a 20 años, muy bien. Pero si vas a hacer el siguiente número nada más, no tiene sentido. Solamente si eres Stanislavski, bienvenido. Si no, va afuera. Y luego la responsabilidad hacia el alumno. El maestro tiene que educarlos para que sean Stanislavskis. O sea, verlos ellos como si fueran Stanislavski. Como una pesadilla, yo imaginé que Stanislavski se me aparecía en el aula. Entonces, yo tengo que educar. Yo tengo que hablar con él. Crear estos eventos. Tener un diálogo con él. Y así hablo con cada uno de los alumnos a nivel de Stanislavski. Si es un actor apenas regular, no tengo energía para educar a esta masa de gente o esta clase de personas. No me malinterpreten. Mil más o mil menos, como dijo Chekhov, un varón más, un varón menos, ¿cuál es la diferencia? Entonces, elijan, escojan. Claro, podemos decir, bueno, el mercado. Les gusta tener buenos actores. Les gusta tener buenos actores y un buen arte. Nuestro teatro requiere de actores y artistas. Requiere de actores o artistas. No, de seguro artistas. Porque los artistas aportan algo nuevo. Yo espero que conozcan un poquito de la historia de Stanislavski. Cuando Stanislavski invitó a su primer teatro, Michael Chekhov, tenía gente con una fortaleza, una fuerza increíble. Después, Scandau y todos ellos abandonaron el teatro y crearon sus propios teatros. Dentro de sus propios teatros estaban trabajando con Eisenstein. Y Eisenstein se quedó allí un año, un medio año. Y los alumnos de Meyerholt. Y luego Meyerholt le dijo, ¿sabes qué? Ser Jane, ya vete. Ya estás listo. Ya estás listo. Él se salió y fue y creó. En dos años, él se convirtió en un director cinematográfico que se conocía en todo el mundo. Imagínense al maestro que le dijo, ¡vete! De eso se trata la escuela. Esa es la misión de la escuela. O sea, el último año nosotros educamos a 200 actores. Y la escuela en Moscú han educado a 250 actores. En Nueva York han educado a 257 actores. Y esta masa de gente, bueno, ¿cómo van a ayudar al teatro? Bueno, a lo mejor pueden ayudar en la parte comercial, pero al teatro, al teatro como tal, no. No le van a aportar, no le van a ayudar.